A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Dicen que para conocer a un hombre, lo mejor no es darle pesares, sino poderes. Porque cuando un humano tiene gran poder, descubre su verdadera personalidad. Y en Francia, en el siglo XVI, hubo un hombre rico que cuando su hijo nació, pidió que los pobres del pueblo estuvieran en su bautizo, para que lo cargaran en aquel momento. Así, mi hijo, dijo el padre del niño. Cuando sea mayor, entenderá que en el mundo existen otros diferentes a él, y aprenderá a respetarlos. El niño se llamaba Michel de Montaigne, y tuvo la más exquisita formación para alguien de su época. Cuando Montaigne creció, se convirtió en un intelectual de avanzada para su época, en la cual los humanos se mataban por asuntos religiosos. Montaigne predicó el escepticismo como forma de alcanzar la verdad, y el entender al otro, dedicando lo mejor de nuestra capacidad crítica hacia nosotros mismos. Y sobre el descubrimiento de América, Montaigne era crítico, y decía, Algunos creen haber encontrado el paraíso terrenal, y la conquista religiosa de aquellas tierras las ha convertido en un infierno. No deja de sorprender que nuestros europeos se sientan más horrorizados por los dioses de esos amerindios, que por las torturas y el exterminio que les estamos causando en nombre de la religión y la civilización. Michel de Montaigne, el hombre que fue respetado por católicos y protestantes, estaba muriendo un día como hoy, 13 de septiembre de 1592. Y nos dejó una huella de lo que alguna vez deberíamos llegar a ser los humanos, seres racionales, libres de fanatismos, buscadores de la ciencia y la verdad. Las principales noticias del día Titulares Selec detecta avería en central hidroeléctrica sopladora El Consejo de la Judicatura convoca a ex jueces a integrar comité que elaborará preguntas para concurso de la Corte Nacional de Justicia Quito busca alianzas público-privadas para el soterramiento de cables Los editoriales serán de Martín Payares, Acampatria, Destituyan a Allen Berbera, Talía Flores, Luisa González y La Promesa de Correa en Caracas Cesar Ulloa, Maldito Debate Noticias del Día Selec detecta avería en central hidroeléctrica sopladora La Corporación Eléctrica de Ecuador Selec Dijo que detectó una avería en la unidad 2 de la central hidroeléctrica sopladora Ubicada en el límite provincial de Azuay y Morona, Santiago La avería es evaluada por técnicos de Selec y de Harbin Electric International Empresa fabricante del componente Por eso técnicos de la firma llegaron al país el 11 de septiembre del 2023 para analizar una opción temporal, segura y confiable de reparación del eje afectado con el fin de disminuir los tiempos de indisponibilidad de esta unidad La reparación de la unidad 2 tardará aproximadamente 4 meses mientras se fabrica el nuevo eje del conjunto turbina-generador como parte de la solución definitiva La central hidroeléctrica sopladora que forma parte del complejo hidroeléctrico Paute tiene una potencia instalada de 487 megavatios con tres unidades de generación de 162.3 megavatios cada una Ante la suspensión de las actividades de la unidad 2 Selec habilitó las unidades de generación restantes de la casa de máquinas La unidad 3 volverá a operar y entrará en sincronismo con el Sistema Nacional Interconectado SNI el 12 de septiembre En cambio, la unidad 1 funcionará a partir del 16 de septiembre Ante la presencia de una avería, Selec notificó el evento a la aseguradora El gerente de Selec Gonzalo Quillas ha afirmado que se realizaron las gestiones correspondientes para cubrir el costo de las reparaciones de la unidad 2 de la central hidroeléctrica sopladora El Consejo de la Judicatura convoca a ex jueces a integrar comité que elaborará preguntas para el concurso de la Corte Nacional de Justicia El Consejo de la Judicatura llama a ex jueces de la entonces Corte Suprema de Justicia a jueces de la Corte Nacional de Justicia a jueces de cortes provinciales, entre otros, a formar parte del Comité de Expertos para la fase de oposición del concurso para la selección y designación de los nuevos magistrados De los interesados en participar se escogerá a 18 profesionales del derecho que deberán elaborar el banco de preguntas y los casos prácticos para las pruebas teórica y práctica del proceso de selección de jueces de la Corte Nacional de Justicia Los integrantes del Comité deberán tener experiencia en materia administrativa, tributaria, penal, civil y mercantil, laboral y familia Otros requisitos son ser ecuatoriano y hallarse en goce de derechos políticos tener título de tercer nivel en derecho haber ejercido con probidad notoria la profesión de abogado, la judicatura o la docencia universitaria en ciencias jurídicas por mínimo 10 años Entre los 201 postulantes a jueces para la renovación parcial de la Corte Nacional de Justicia que ya cumplieron y siguen en el concurso luego de superar la fase de verificación del cumplimiento de requisitos están los actuales jueces de la Corte Mercedes Caicedo, David Hacho, Luis Adrián Rojas e Iván Larco Ortuño Las postulaciones para integrar el Comité se receptarán hasta el domingo 17 de septiembre de 2023 Quito busca alianzas público-privadas para el soterramiento de cables Los cables en Quito no solo generan contaminación visual sino que en muchos casos representan un riesgo Por eso el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, se reunió con varias autoridades de la capital para definir los proyectos de soterramiento de cables para el 2024 El objetivo del municipio de Quito es lograr alianzas público-privadas para lograr el soterramiento de cables eléctricos en la capital Eso teniendo en cuenta que el soterramiento de cables en 150 kilómetros costaría alrededor de 30 millones de dólares Entre las avenidas que se tiene previsto intervenir están Río Coca, 6 de diciembre, Mariscal 3, Pérez Guerrero La Secretaría de Hábitat y Vivienda mantendrá una coordinación con las empresas proveedoras de servicios Empresa Eléctrica, Corporación Nacional de Telecomunicaciones, CNT Cable para las planificaciones de las respectivas intervenciones Además se analiza realizar controles de cableado y solicitud de retiro de los que están en desuso Así como acoger el pedido de actos administrativos y sancionatorios mediante la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arco Tele Entrevista del Día En Radio Suceso estuvo Nino Casanelo, abogado penalista para hablar sobre la crisis que enfrenta la función judicial Escuchemos la nota Sin duda alguna pues hay que reconocerlo Esta es una crisis que simplemente se ha agravado Y que además ha puesto en la lupa la ciudadanía Y de aquellos que conformamos la administración de justicia desde el gremio de abogados Como actores fundamentales Nos ha demostrado la más vil sumisión La expulsión del sistema de justicia al vaivén político Una de las aspiraciones Que precisamente mitiga el Estado de Derecho La separación de funciones Y como no La expulsión del interés político De la administración de justicia Y lo digo con todas sus letras El consejo que tenemos hoy No es muy diferente Al consejo que teníamos Hace ocho meses Y hace un año Y hace dos años Y lo digo así Porque el cúmulo de decisiones Que hoy devienen en esta prolongación de unos Y nuevo concurso para otros Se ha dado en medio De que dos de los vocales Que hoy conforman el pleno Se vean por ejemplo Imposibilitados De votar En función de no alterar su criterio En cuanto a los periodos Originalmente establecidos Para los seis jueces Cuyos plazos hoy se extienden Y esto lo digo Principalmente Porque nos hemos dado cuenta De cómo la designación O extensión de los periodos Y el concurso Se ha transformado Y lo digo con todas sus letras En una suerte de moneda de cambio Para de una u otra manera Transitar libremente ¿Sí? Hacia la impunidad De los recientes procesos Que ha iniciado Fiscalía General del Estado Dadas las circunstancias No solo De un aparente tráfico de influencias Y lo digo con tristeza Que en su momento Beneficiaba Al gobierno de turno Sino que hoy Las nuevas acciones Dan cuenta de Un nuevo panorama político Donde ellos Buscan sobrevivir Y la pregunta es Si lo único que importa Para los vocales Es la coyuntura Política del momento ¿Cuándo Van realmente A reestructurar Presupuestariamente Y en cuanto A un plan integrado De avance institucional La administración De justicia Que en tanto Y sin perjuicio De la cantaleta De la falta de recursos Y de la sentencia Por más recursos ¿Sí? Sigue Sin seguridad Para los jueces Cuestión que se debería Coordinar con este Y cualquier gobierno Que venga ¿Sí? Y calidad En las resoluciones No De casación No De apelación De primera instancia Donde de hecho Se ventila El grueso De las decisiones Constitucionales Que semana a semana Están afectando La vida política Y la tranquilidad Del país Entonces Creo yo ¿Sí? Que el consejo De la judicatura Hoy está llamado A enderezar Esta situación A abandonar Esta posición Política Que está afectando Institucionalmente A todo el país ¿Sí? Y empezar a trabajar Por una correcta Administración De justicia Para los ciudadanos De a pie En impacto informativo Patricia Borja Experta en seguridad social Habló sobre el decreto Ley Financias públicas Veamos lo que dijo En este caso Primero me parece Importante señalar Que A partir de una reforma En el año 2014 Al código orgánico De planificación Y finanzas públicas Se dispuso A través de la De la disposición Valga la repetición Vigésima primera General vigésima primera Ahora ya Del código orgánico De planificación Y finanzas públicas Que Todos los valores Que se encuentren Pendientes De pago Como tal De liquidación Como tal Para el pago Respectivo Por concepto De la contribución Estatal del 40% Que corresponde Al seguro De pensiones Del IES Pues Iban a generar Intereses De acuerdo Con Una tasa De interés En función De Del O equivalente Mejor dicho Al rendimiento Promedio Ponderado De cada año De la cartera De crédito Del IES Pero esta Consecuencia Se estableció Esta consecuencia Jurídica Se ha establecido Debido a los Incumplimientos En el pago Portuno De parte del Estado Respecto De esta Contribución Haciendo Una especie De comparación Por ejemplo Hay que recordar Lo que pasa Con el caso De los Empleadores Que por ejemplo No llegan a pagar Puntualmente Los aportes Que corresponden En este caso A los asegurados Hay una consecuencia Jurídica Que son los Intereses Los recargos Y las multas En este caso Es otra fuente De financiamiento La contribución Estatal Del 40% Pero de igual Manera La normativa Establecido Como consecuencia Lo referente A los intereses ¿Cuál era la tasa De interés Que tenían que pagar Los atrasos En el pago Del 40% De las pensiones En este caso Depende de la información Que haya remitido El BIES Como tal En función De el rendimiento Promedio Que haya tenido En cada periodo En cada ejercicio Fiscal No le podría Mencionar Un dato Muy específico Porque depende De la tasa Promedio Que haya determinado En este caso El BIES Pero aquí Hay algunas discusiones Entre el Ministerio De Economía Y Finanzas Y el Instituto Ecuatoriano De Seguridad Social Hay un valor Que señala El IES De acuerdo A lo que pude Revisar A través De varios medios De comunicación Por concepto De intereses Que de acuerdo A lo que señala El IES Serían aproximadamente Mil millones De dólares Sin embargo Una información Que incluso Ha sido Reprendada Por el propio Ministerio De Finanzas ¿Cree usted En una cantidad Así? En este caso Lo que señala El Ministerio De Economía Y Finanzas Es que todavía No ha sido O no es Una cifra Auditada Entonces Realmente El planteamiento Como tal Si genera Varias preocupaciones A través De este proyecto De decreto Ley de Urgencia En materia económica Primero Porque hay que Analizar Los siguientes Aspectos La Corte Constitucional Ya En algunos Dictámenes Previos Que no han sido Favorables Tan solo Un dictamen Ha sido Favorable Respecto De los Varios Proyectos De decreto Ley Que ha presentado El señor Presidente De la República Pero más allá De esos Particulares La Corte Ha señalado Y ha determinado En su análisis Que para Considerar Y establecer Si el Proyecto De decreto Ley Constituye Un Planteamiento De urgencia En materia Económica Pues justamente Debe cumplir Dos requisitos Que trate Justamente De esta Materia Económica Y que sea Urgente Pero también Hay que considerar Que establecido Otros Subrequisitos Que haya O que sea Una circunstancia Apremiante Que hay una Conexidad Plausible Y además Que existe Un inmediatez Como tal Pero en este caso ¿Se reúnen Todos los requisitos En este En este decreto Ley Puntualmente? Definitivamente No Y justamente Le iba a mencionar Cuál Sería O por qué Debería ser Considerada Como una Circunstancia Apremiante El prescindir De los intereses Que ya Se han Generado Porque Lamentablemente Y tal como usted Lo señaló Al inicio De la entrevista Los incumplimientos Del estado En el pago Portuno De esta Contribución Estatal Del 40% Han sido Reiterativos No es algo Del actual Gobierno Por así decirlo Es algo que Se ha venido Produciendo Lamentablemente En los distintos Periodos Gubernamentales A pesar de que Se trata de una Fuente de financiamiento Muy importante Para el seguro De pensiones Pero con este Planteamiento Lo que Se está Buscando Es que se Redima La totalidad De los intereses Que se hayan Podido generar Por valores Pendientes Y que ya se han Generado De hecho Por los Incumplimientos Desde la Promulgación De la Constitución De la República Que está Vigente Desde el 20 de Octubre Del año 2008 Y en este Caso Es un Es un Planteamiento Que En primer Lugar Hay que Considerar Que ya El hecho De que El Estado A través Del Gobierno Central No Transfiera Oportunamente Estos Recursos Al IES Pues Tiene Que Tratar De Cubrir A esos Faltantes Con Otros Recursos A través Por ejemplo De Recuperación De Inversiones En Impacto Informativo Francis Romero Director De Click Report Habló Sobre La Posición De Los Candidatos Finalistas Veamos Veamos la Nota Poder Presentar Los Resultados De Nuestra Última Investigación Que Corresponde A 3040 Encuestas Hechas Cara A Cara En Hogares No Online No Telefónicas Esta es La Forma Para Garantizar Que Los Resultados Reflejen Lo Que Piensa La Opinión Pública Aleatoriamente Así es Como funciona Así es La Muestra El Tipo De Muestreo Que Nosotros Utilizamos Desde El Más Puro Que Hay En Investigación Se Lama Aleatorio Simple Y Les Platicamos Para Cumplir Cuotas En Edad En Sexo En Nivel Socio Económico Que Representen A Los Diferentes Segmentos Del Ecuador Las Provincias Evaluadas Fueron Pichincha Guayas Manaví Azuay Sierra Norte Sierra Sur Costa Norte Y Costa Sur Es decir Una Radiografía Del País Esta Es La Primera Investigación Lo que Siente El Electorado Y Obviamente Que Es Lo que Le Está Moviendo En Este Momento Para Este Proceso De Segunda Vuelta Claro Ahí La La El Requerimiento Fundamental O La Pregunta Fundamental Que Todas Las Personas Quieren Saber Cómo Están Los Dos Finalistas Para La Segunda Vuelta Es decir Daniel Loboa Y Luisa González Del Correísmo A ver Para Llegar A La Cereza Del Pastel Hay Que Ir Analizando Qué Está Pasando En El País Lamentablemente Yo Pensé Que Nunca Iba A Llegar A Ver Los Datos Que Estoy Viendo Yo Pensé Que Nunca Era Imposible Que El 93% De Los Ecuatorianos Digan Que La situación Actual Del País Es Mala Hay Que Entender Eso Porque Es Un Campanazo Que Nos Está Dando La No Era Precisamente Muy Positivo Así Es Pero No A Los Niveles En Los Que Estamos Actual 93% Fíjese Edgar Como Siempre Ha Sido Mala La Percepción Del País Pero No Al 93% O Sea La Gravedad De La De La Situación En La Que Estamos Es Terrible Hemos Tenido Momentos Importantes En El 2017 En 17 59% En Promedio Eso Quiere Decir Que Hubieron Meses Que Estaba Positivo 28 Bajó Al 67% Y Se Recupera Cuando Gana Lazo En El 67% 2021 2022 Tuve El 70% 2023 75% Y Ahí Empieza A Subir 2023 Marzo 81% Mayo 91% Julio 89% Y Ahora 93% Y Ahora 93% O O sea No Para De Crecer La Mala Percepción Que se Tiene Del País Pero Bueno Todos Sabemos Que La Situación Del País Es Mala ¿Por Qué? Principalmente Por el Incremento De La Delincuencia El Mes Anterior Nosotros Teníamos Como El Principal Problema Pero Con El 35% Creció Al 51% Delincuencia Directa Pero A eso Hay que Sumarle Sicariato 9% Narcotráfico 3% Si Sumamos Todos Tenemos Más Del 65% De Las Menciones Que Narcotráfico Y Sicariatos ¿Qué es Lo que Vemos Todos Los Días Este Fin De Semana 40 Muertos En La Zona 8 De Guayas O sea Es Terrible Pero Esa es La Situación Del País Cuando Hablamos Del País El Elector Piensa En Inseguridad En Delincuencia En Sicariatos Pero Queremos Hacerle Más Personal Para Entender Cómo Está El Elector Hoy Día Y Le Preguntamos Usted Cómo Se Siente Su Situación Actual Es Buena O Es Mala Lamentablemente El 75% De Los Ecuatorianos Dice Que Su Situación Personal Es Mala Siempre Aquí Ha Habido Una Diferencia Y Ha Habido Momentos En Las Cuales La La Situación Personal Es Muy Positiva Pero Hoy Vemos Que Lamentablemente La Situación Es Mala Porque Tiene Que Ver Directamente Con Los Temas Económicos Edgar Principalmente El Desempleo 29% Crisis Económica 22% Y Alza De Precios 8% Sumado A los Tres Que Tienen Que Ver Con La Economía Dan 60% Que Quiere Decir Que Cuando Hablamos Del País Sobresale La Delincuencia Cuando Hablamos Del Tema Personal Ya Es La Crisis Económica Entonces Los Candidatos Tienen Que Entender Esta Realidad Y Claro Ese es Del Marco Para Entender Lo Que Se Viene Los Apreciamientos Sobre Todo Ahora La Crisis Económica Se Revela De Diferentes Maneras Los Problemas Que Tienen Por Ejemplo Los Jóvenes Al No Tener Acceso A Una Universidad O No A No Escoger La Carrera Que Quieren Estudiar O Simplemente Porque No Tienen Acceso A Un Trabajo Ha Limitado Las Oportunidades Que Ellos Tienen De Tener Una Un Futuro Entonces Los Jóvenes De Día Ven Que El Ecuador No Es Un País Que Genera Futuro Que No Le Da Oportunidades A Futuro Entonces Donde Mayor Indecisos Existen Es Exactamente Ahí En Los Jóvenes Los Que Tienen Menos De Treinta Y Cinco Años Que Son Un Poco Más Del Cincuenta Por Ciento del Electorado Nosotros A más De Todos Los Indicadores Que Hemos Presentado Edgar Evaluamos Dos Temas Que Son Importantísimos El Uno Es La Simulación Con Papeleta Para Determinar Cual Es La Intención De Voto En Donde Hacemos Un Simulacro De Un Ejercicio Electoral Le Damos La Papeleta Le Dicimos Por Favor Vote Vota Y Le Ponemos En Una Urna Y Los Los Resultados Que Obtuvimos De La Simulación Con Papeleta Fueron Daniel Novoa Usted Sabe Que Hay Dos Dos Resultados El Resultado Total Y El Resultado De Votos Válidos La Diferencia Es Que Los Votos Válidos No Se Contabilizan Los Blancos Y Los Nulos Entonces Yo Le voy A Dar Los Votos Totales Que Y Nulos 12 52 De Votos Totales De Votos Válidos Es decir Sin Votos Blancos Y Nulos Los Resultados Serían Que Es Lo Que Vemos Cuando Ya El CN Presenta Los Resultados Daniel Novoa Tiene 55 16 Y Luisa González Tiene 44 84 Aquí Hay Que Hacer Una Análisis Objetivo Independientemente De Les Guste O No Les Guste Una O Otra Tendencia El Análisis Objetivo Es Simple El Señor Novoa Pasó A La Segunda Vuelta Con 23 Casi 24 Puntos Hoy Tiene 46 Puntos Luisa González Pasó Con 34 Y Hoy Tiene 37 Es Evidente Quien Ha Logrado De De Una Manera Rápida Consolidar Un Grupo Importante De Electores Tenemos El Día De Hoy La Presencia Del Economista Mauricio Pozo Él Fue Ministro De Economía Y Finanzas En La Época De Lenin Morena Aproximadamente Un Periodo De Un Seis Meses Al Igual Que En El Ministerio De Finanzas Se Llamaba Antes En La época De Lucio Gutiérrez Un año y medio Más O menos Economista Seguramente Aproximadamente Mejor Dicho De De Su Gestión Pero Bueno Es Una Persona Totalmente Calificada Que Ha estado Siempre En El Tema De Economía Haciendo Su Aporte Además Desde Adentro O Desde Afuera Para Que Este País En El Tema Económico Y En Sus Aspectos Salga Adelante Bienvenido Economista ¿Cómo está? Muchas Gracias Por La Entrevista Ha Cambiado De Nombre El Ministerio Algunas Ocas Pero En Las Dos Vez Que He Estado Se Ha Llamado Igual Ministerio Economía Y Finanza 2003 2004 Año Y Medio Aproximadamente Y En Los Últimos Ocho Meses Del Gobierno Del Ex Presidente Moreno Perfecto Economista Hagamos Un Diagnóstico Primero De Lo Que Es La Economía Actual De Nuestro País Esa Economía Que Además Se Va A ver Enfrentada Con Dos Asuntos Que No Sabemos Sobre Todo El Fenómeno Del Niño Que Condiciones O Que Consecuencias Tenga Dentro De Económico Va A Tener Por Supuesto Consecuencias Económicas Y El Otro Es Este Tema Relacionado Además Con La Consulta Con La Voluntad Del Pueblo Que Se Mantenga Indefinidamente El Una Situación Delicada El Año 2023 Es Un Año Que Inicialmente Preveía Un Déficit Fiscal De Dos Mil Seiscientos Millones El El Estimado Para Este Año Con Una Menor Recaudación Tributaria Porque El País No Va A Crecer A La Tasa Que Estaba Por Cierto El Primer Trimestre Creció Al 0.7 0.7 El Respecto El Primero Del Año Pasado Y Con Lo Que Se Viene Muy Difícil Va A Llegar Al 2.7 O 2.9 Que Se Estimaba Originalmente Probablemente Estemos Más Cerca Del 1 Que Del 2 Y Eso Significará Pues Que Opciones De Empleo No Van A Producirse También Va A Ser Mucho Más Difícil Recaudar Lo Que Estaba Estimado Recaudar Y Porque Ahí Está Aplicado La Reforma Tributaria Que Después Se Derogó Segundo El Ingreso Por Producción De Petróleo Y Por Exportación Porque Porque La Producción Ha Bajado Estaba 520 mil Barriles Estimado Se Está Produciendo Más Menos 470 mil Barriles Hay Un Impacto Importante Ahí En Tercer Lugar Mil Millones Un Poquito Más Por La Monetización De Activos Del Estado Ahí Está Por Ejemplo Puesto Lo De La Vente El Banco El Pacífico Que No Se Dio Ni Se Va A Dar Y Algún Otro Tampoco Por La Situación Internacional E Interna Eso Hace Pues Que Unido A Un A Un Gasto Público Porque Ha Aumentado Lamentablemente Ha Seguido Aumentando Tengamos Un Déficit Que Va Estar Cercando A 5.000 Millones De Dólares Este Año A Lo Que No Se Suma Lo Que Usted Acaba De Citar Lo Que Puede Incidir El No Producir Petróleo En Boca 43 El Tema Del Fenómeno Del Niño El Aumento Del De Los Defectivos Policiales Que Tampoco Está Puesto Ahí No Recuerdo El Número Pero Eran Como 15.000 20.000 Nuevos Defectivos Cerca De Los 80.000 Creo No Ahí Tenemos Un Número Que No Está Puesto En Las Cifras Que Le digo Tampoco Está El Aumento El Rancho Que Acaba De Anunciarse Hace Poco Lo Que Llaman El Rancho Para Las Filas Policiales Entonces Todo Eso Hace Ver Que Vamos A Tener Un Año Difícil Al Primer Semestre Hay Que Añadirle El Que Tenemos Ya Atrasos Por Cerca 1500 Millones De Dólares Es decir Obligaciones No Cumplidas Con Contratistas Del Estado Privados Y Con Entidades Públicas También Entonces Solo Para Darle Una Foto Pequeña Ahí Tenemos Un Problema Fiscal Que Va A Tener Que Heredar El Nuevo Gobierno Y Va A ver Cómo Lo Maneja A Lo Que Debemos Sumar Un Problema De La Seguridad Social Donde No Se Han Tomado Todavía Decisiones Hay Un Informe Que Hizo Una Comisión Un Buen Trabajo Bueno Tenemos Un Problema Del Sector Laboral Me Refiere A La Estructura Legal Del Sector Que No Hemos Podido Avanzar Que Tampoco Nos Ha Permitido Ir Al Ritmo Que Queremos Ir Seguimos Manteniendo Subsidios A Los Precios De Los Derivados De Petróleo Lo Cuál Es Una barbaridad Desde Todo Punto De Vista Y Una Serie De Reformas Adicionales Que Tampoco Se Han Dado Hace Ver Que El País No Está En Una Situación Económica Simple Y Eso Implicará Que El Nuevo Gobierno Ojalá Lo Haga Maneje Esto Con Una Buena Dosis De Sensatez Y Responsabilidad Porque Usted No Puede Tapar La Economía Con Un Dedo Tiene Que Hacer Las Cosas Que Se Requieren Hacer Y Muchas De Esas No Son Tan Populares Ni Son Tan Rentables En Términos Electorales Veamos Que Ocurre En La Práctica Así Es Estamos En Prácticamente Ya Una Campaña No Oficial Pero Existe Una Segunda Vuelta Los Dos Candidatos Están Están Recorriendo El País Poco Hablan Del Tema Económico Porque Seguramente Muchas De Esas Medidas Las Dos Campañas Tienen Conciencia De Lo Que Se Tiene Que Hacer Pero No Son Medidas Populares La Una La De Luisa González A Todo Vienen Hablando Todo El Tiempo O En Muchas Ocasiones No Digamos Todo El Tiempo Porque Ahora Lo Han Ocultado Incluso Un Poco No Sabemos Donde Está El Señor Arauz El Tema De La Desdolarización Lo Ha Manifestado En Varios Foros Y Ese Es Un Problema Que Puede Afectar Todavía O Recrudecer O Esa Crítica Situación Económica Que Tiene El País Llevarla Al Colapso Fíjese La Gran Mayoría De Los Ecuatorianos Más Del 90% Defiende La Dolarización Está De Acuerdo Con La Dolarización Ya Son 23 Años De Aplicación Y Yo Creo Que El Saldo Es Absolutamente Favorable Ni Es La Causante De Muchos Problemas Que Tenemos Ni Ha Sido La Solución De Muchos Problemas Pero Si Nos Ha Ayudado De Manera Importante Y Voy A Dar Algunos Ejemplos El Ecuador Hasta Antes De La Fecha En Que Adoptó Oficialmente La Dolarización No Tenía Financiamiento A Largo Plazo Conseguir Un Crédito Más De 180 Díaz Era Muy Difícil Las Tasas De Interés En Sucres Eran Muy Altas Solo Todavía En Dólares Altas Por Riesgo País Pero No Son Tan Altas Como Eran Cuando Había Sucres Y Sobre Todo Que No Había Crédito No Había Financiamiento Para Vivienda Por Decirle Un Ejemplo Segundo La Dolarización Impide Que Los Problemas Fiscales El Déficit Fiscal Que Estábamos Comentando Se Cubra Con Impresión De Billetes Eso No Hay Cómo Hacer Porque No Tenemos La Maquinita De Impresión De Billetes Como Tampoco Podemos Depreciar La Moneda Un Panorama De Noticias Para Su Estatura Intelectual Editorial Hagan Patria Destituyan Allen Berbera Martín Payares El Expreso Allen Berbera Es Un Peligro Para El País Y Dejarlo En El Cargo Sería Como Cometer Un Delito De Alta Traición A La Patria Esto No Es Una Exageración Ni Una Metáfora Ni Un Chiste Para Comenzar Lo Conceptual Vera Ha Demostrado Que Llegó A La Presidencia Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Con Una Sola Encomienda Hacer Lo Que Sea Posible Legal O Ilegalmente Para Que Regrese Al Ecuador Y Se Instale Para Siempre El Proyecto Autoritario Caudillista Y Antidemocrático De Rafael Correa Eso Ya Es Distorsionar Al Organismo Que Dirige Aún Más De Lo Distorsionado Que Es En Su Propio Origen La Agujarreta Que Acaba De Ensayar Para Echarse Abajo A La Corte Constitucional Y Toda Utilizar Al Consejo De Participación Ciudadana Para Cumplir Con El Encargo Permitir Que Dirija Ese Organismo Es Como Entregarle Una Gillette A Un Chimpancé Luego Está Lo Legal Las Causales Para Que La Corte Constitucional Lo Destituyan Están Ahí Vivitas Y Coleando El Sujeto Desacató Una Orden De Autoridad Competente Cuando Cumplió Una Orden De Un Juez De Montecristi Para Que Conforme Una Aveduría Para Que Revea El Nombramiento De Los Jueces Constitucionales Hecho Por El Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Transitorio De Julio César Trujillo Cuyas Decisiones Están Blindadas Por Una Norma De La Corte Constitucional Aunque Ahora Pretenda Hacerse El Yo No Fui Y A A Un Órgano De Medio Pelo Del Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social De Haber Tomado La Decisión Vera Ya Cometió El Delito ¿Qué Espera La Corte Constitucional Para Destituirlo? Además De Que La Causal De Destitución Está Ahí Los Jueces Deben Entender Que Dejarlo En El Cargo Es Colocar Una Bomba De Tiempo Para La Supervivencia De La Democracia Adicionalmente Vera Tiene Otro Proceso Encima En El Tribunal Contencioso Electoral Está Pendiente Un Juicio En Su Contra Porque Fue Evidente Que Su Campaña Para Llegar Al Consejo De Participación Ciudadana Y Control Social Estuvo Viciada De Ilegalidad Ya Que El Correísmo Lo Auspicio Sin Pudor Los Jueces De La Corte Constitucional Como Los Del Contencioso Electoral Tienen Ahora La Oportunidad De Ser Patria Y Esto Es Muy Serio Martín Payares El Expreso Luisa González Y La Promesa De Correa En Caracas Artículo De Talía Flores Publicado En El Portal Primicias Ante La Florinata Del Socialismo Del Siglo XXI De La Región En Un En Un En Auditorio Un Exultante Rafael Correa Visiblemente Conmovido Se Disculpó Con América Latina Por Haber Perdido Ecuador Por Culpa De La Traición En Alusión A Lenny Moreno Aunque No Lo Mencionó Y Por Tampoco Haber Podido Recuperarlo En Abril Del 2021 Por Nuestros Propios Errores Según Dijo Fue El 5 De Marzo Del 2022 Durante El V Congreso Del Partido Socialista Unido De Venezuela PSV Presidido Por Nicolás Maduro En Caracas Donde Correa Fue Largamente Aplaudido Allí Hizo Una Promesa Solemne Recuperar Ecuador Para Su Pueblo Para La Patria Grande Y Para Juntos Recuperar América Latina Acto Enseguida Elogió A Hugo Chávez A Quien Llamó Comandante Eterno Y Exaltó A Venezuela Por Resistir Al Bloqueo Económico Aseguró Que Antes Del Bloqueo Venezuela Exportaba 50.000 Millones En Petróleo Y En El 2022 700 Millones 70 Veces Menos Bloqueen A Chile El Cobre Y Veremos Cuántos Meses Dura Se Preguntó Y Euférico Gritó Venezuela Resiste Venezuela Continúa Con Su Revolución Venceremos Maduro Le Devolvió Los Elogios Señalando Que Correa Es Un Líder Latino Americano Que Aunque No Este Formalmente En La Presidencia Sigue Teniendo Un Impacto Decisivo En Opinión Pública Ecuatoriana Y Latinoamericana Dijo También Que Es Parte Del Liderazgo Valiente De La Primera Ola Socialista Que No Fue Intervencionista Como La Segunda En La Que El Mismo Se Incluyó La Segunda Ola Es Antineoliberal Pero No Revolucionaria Y Hay Indicios De 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 Que No Tuvieron Los Primeros Líderes Que Crearon Petro Caribe Con 18 Estados El Alba Unasur Selag Y Hubo Relaciones Muy Estrechas Dijo Maduro Y De Inmediato Levantó La Voz Y Con Incontenible Emoción Reveló Que Un Plan Victor Victorioso Perdón Estaba En Marcha Y Lo Anunció De La Siguiente Manera Atención Mujeres Atención Hombres Atención América Del Sur Atención Ecuador Atención Venezuela Y Prosiguió Este Y Simón Bolívar En Quito Doscientos Años Del Amor Más Grande Que Conozcan Las Luchas De Liberación De Nuestra Patria Grande Y Estaremos Celebrando En Quito Nos Vamos Para Quito Dijo Y Añadió Anuncio Mi Visita A Quito El Dieciséis De Junio Vamos A La Casa De Manuela A Festejar Pero Maduro Nunca Llegó La Verdad Es Proyecto Lo Que Resulta Extraño Porque La Visita De Un Presidente De La República Aunque No Sea Oficial Es Siempre Notificada Al País Si Luego Se Cancela Incluso Maduro Desechó Su Viaje Por La Convulsión Que Había En Ecuador En Esos Días Nadie Tampoco Ha Respondido Esta Pregunta Lo Que Los Ecuatorianos Recuerdan Bien Es Que El 16 De Junio Del 2022 El País Vivía El Cuarto Día De Un Violento Paro Nacional Convocado Por Organizaciones Indígenas A La Cabeza De Las Cuales Estuvo Leonidas Issa Y Que El Gobierno De Guillermo Lazo Se Tambaleaba Porque En Asamblea Nacional Se Había Planteado Una Moción Para Censurarlo Y Destituirlo Aunque Finalmente No Lograron Los Votos Necesarios Para Sacarlo Del Antes Por Maduro Y Las Jornadas Que Convulsionaron Ecuador En Junio Del 2022 Es Imposible Conocer Pero Lo Dicho Por El Presidente De Venezuela Está En El Discurso Del V Congreso Del PSV El Episodio Volvió A mi Memoria Tras Mirar No Sin Asombro La Declaración De La Candidata Presidencial Del Correísmo Luisa González Quien Afirma Que Los Venezolanos Que Condiciones De Vida Que En Ecuador Los Venezolanos Tienen Terror De Ecuador Remató Ante La Incredulidad Del Periodista Que La Entrevistaba Luego Del Revuelo Que Causaron Sus Palabras González Intentó Matizar Diciendo Que Se Refería A La Supervivencia Física Pero Resulta Sorprendente Porque Según La Fundación Inscrine En El 2022 Venezuela Fue El País Con La Cifra Más Elevada De Homicidios Per Cápita Con 40.4 Casos Por Cada 100.000 Personas Mientras Que La De Ecuador En El Mismo Año Fue De 26 Por Cada 100.000 Habitantes Aunque Al Finalizar Este 2023 Pudiera Igualar A Venezuela En Lo Económico La Candidata De La Revolución Ciudadana Parece Ignorar El Drama Que Viven Los Venezolanos Por Eso Aunque Su Ideología Le Impida Reconocer No Se Pueden Ocultar Las Cifras Como Las Del Salario Mínimo Vital Que De Los Ecuatorianos Es De 450 Dólares Mensuales Mientras Que De Los Venezolanos De 5.3 Dólares Así Como Le 5 Dólares Y 3 Centavos Al Mes En Lo Social Agencia De Naciones Unidas Para Los Refugiados ACNUR Estiman Al Menos 7.1 Millones De Dólares El Número De Venezolanos Que Han Huido De Su País Buscando Protección Y Una Vida Mejor En Los Últimos Años De Hecho En Ecuador Viven Unos 450 Mil Muchos De Los Cuales La Pasan Muy Mal Aunque Hay Profesionales Que Se Han Ubicado Mejor Acaso Luisa González No Ha Visto En Los Semáforos De Varios Ciudades A Madres Venezolanas Cargando A Niños Hasta Casi La Medianoche Pidiendo Ayuda Y Algo Más Desconoce El Drama De Venezuela Las Respuestas Son Obvias Porque De Lo Contrario No Se Entiende Que Su Aspiración Se Implantar En Ecuador El Socialismo Del Siglo 21 Tal Como Su Mentor Rafael Correa Prometió En Caracas Al Jurar Recuperar Ecuador Para La Patria Grande Por Es Una Pregunta Se Impone Si Luisa González Pierde Las Elecciones Se Mudaría Venezuela Donde Asegura Hay Mejores Condiciones De Vida Artículo De Talía Flores Publicado En El Portal Primicias Maldito Debate César Huyo A La Hora Bastará Un Error En El Debate Por Parte De Cualquier Candidato Para Que Los Memes Exploten En Las Redes Sociales Aquellos Producidos Por Los Troll Centers Valga La Comparación Pero El Espacio Del Debate Se Asemeja Al De Un Quirófano En Donde Todo Debe Estar Milimétricamente Controlado Sobre La Base De Una Destreza Quirúrgica Talentosa Para Que El Pos Operatorio Sea Rápido Y Al Menor Costo Posible A Lo Largo De La Historia Se Han Evidenciado Varios Namnificados De Los Debates Como Aquel Televisado Por La Cadena CBS En Los Estados Unidos En Los Años 60 En Donde El Republicano Richard Nixon Perdió Frente Al Demócrata John Fitzgerald Kennedy Se Estima Que Estuvieron 70 Millones De Personas Frente Al Televisor Curiosamente La Gente Que Escuchó El Debate Por La Radio Atribuye Una Ventaja A Nixon Sin Embargo En Esa Época La Televisión Vivía Debatían Los Finalistas A La Segunda Vuelta Por Un Lado El Social Cristiano León Febrez Cordero Y Por El Social Demócrata Rodrigo Borja Para Un Gran Porcentaje De La Prensa Y De La Audiencia Ganó El Primero Debido A Su Ímpetu Y A Su Fuerza Para Increpar A Su Contendor En Varios Temas Económicos Que Tiempos Aquellos Todavía Se Hablaba De Ideología De Valores Y De Programas De Gobierno Ahora Se Superponen Los Eslóganes Los Mensajes De X Los Videos De TikTok Y Las Imágenes En Instagram Poco O Nada Se Habla De Política Se Estima Que El Primer Debate Para Estas Selecciones Atípicas Tuvo Una Gran Concurrencia En Varios Medios Tradicionales Y En Redes Sociales Incluso Varios Analistas Atribuyen El Incremento De Votación De Los Candidatos Jan Topic Y Daniel Novoa Por Su Actuación En El Debate Así Como El Desplome De Yacu Pérez Otto Sonel Hosner Luis Amaldonado Y Javier Erbaz Caso Aparte Fue El Show De Bolívar Armijos Quien Se Convirtió En El Rock Star De La Noche Y Presea En Memes Terrible La Ausencia Espacio Pedagógico Para La Democracia César Ulloa La Hora Noticias Internacionales En Libia Al Menos Dos Mil Cuatrocientos Muertos Y Unos Diez Mil Desaparecidos Por El Ciclón Daniel El Paso Del Ciclón Daniel Por Libia Deja Ya Más De Dos Mil Muertos Y Diez Mil Desaparecidos Según Cálculos De La Federación Internacional De Sociedades De La Cruz Roja Y Hacen Temer Que El Número De Víctimas Mortales Acabe Siendo Mucho Mayor Zonas Residenciales Enteras Han Sido Arrasadas Por Las Lluvias Torrenciales Desatadas En La Parte Nororiental Del País En La Ciudad De Derna La Situación Ha Sido Catalogada De Catastrófica Lamentablemente Lamentablemente La Situación Política Del País No Ayuda A Hacer Frente A Los Problemas Libia Continúa Dividida En Dos Administraciones Rivales Una En El Este Y Otra En El Oeste Respaldadas Cada Una Por Diferentes Milicias Y Gobiernos Extranjeros Y Con Los Servicios Públicos Brillando Por Su Ausencia En México Se Saturan Los Albergues De Migrantes En Juárez Estamos Saturados Efectivamente La Fronteriza Ciudad Mexicana De Juárez Ha Presentado En Los Últimos Días Un Incremento De Migrantes Que Buscan Hospedarse En Los Diferentes Albergues Durante Los Últimos Tres Meses Los Refugios Contaban Con Una Ocupación De Entre El 70 Y 80 Por C Pero Desde Hace Un Par De Semanas Han Llegado Al Límite De Su Capacidad Debido Al Arribo Masivo De Personas Según Derechos Humanos Del Municipio De Juárez Autoridades Locales En El Estado Mexicano De Chihuahua Piden Reactivar Los Filtros De Seguridad En Las Carreteras Donde Los Migrantes Deben Presentar Los Documentos Que Les Permiten Transitar El Territorio Mexicano Y Así Frenar La Acumulación De Personas En Las Calles Estamos Platicando Con El Instituto Nacional De Migración Para Pedir Que Se Reactive El Punto De Zabalsa En Zabalsa Había Un Punto De Inspección Entre El Instituto Nacional De Migración Y El Gobierno del Estado Estamos Solicitando De Manera Formal Que Que Se Reactive Ese Punto Porque Pese A Los Riesgos De Seguridad Y Salud El Consejo Estatal De Población Reporta La Presencia De Al Menos 100 Mil Migrantes En Juárez Una Ciudad De Un Millón Y Medio De Habitantes César Contreras Voz De América Ciudad Juárez México En Colombia Bate Un Nuevo Récord La Producción De Cocaína Según La ONU Colombia El Mayor Productor Mundial De Cocaína Batió El Año Pasado Un Nuevo Récord En La Fabricación De Esta Droga Y En El Cultivo De La Hoja De Coca Con La Que Se El 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 Cultivo De Hoja De Coca Fue Un 13% Superior Al Del 2021 Mientras Que La Producción De Cocaína Pasó De 1400 Toneladas A 1738 Según La Oficina De La ONU Contra La Droga Y El Delito Se Trata De Las Cifras Más Elevadas Desde Que La ONU Comenzó A Realizar Seguimientos En 2001 Sin embargo El 13% Mientras Que En 2021 Fue Del 41% Son Unas Cifras Que Preocupan Pero Nos Indican Que Digamos Que La Política Aún Con Sus Primeros Anuncios Con Las Primeras Actuaciones Que Tuvimos Sin Que Estuviera Totalmente Perfilada Pues Han Ido Aplanando Esa Curva La Producción De Hoja De Coca Se Extiende Actualmente Por 230.000 Hectáreas En El País Y La Mayor Parte De La Cocaína Colombiana Se Destina A Estados Unidos Y Europa La Presentación Del Informe Ocurre Unos Días Después De Que Colombia Haya Presentado Su Nueva Política Nacional De Drogas Que Busca Dejar De Perseguir Al Campesino Para Ofrecerle Soluciones De Paso A Economías Lícitas Y Centrarse Perseguir Grandes Organizaciones Criminales Telesucesos Sports Deporte Deportes 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 Todas Las Tardes 4 Horas De Lunes A Miércoles De 14 A 17 Horas Los Jueves Y Viernes 6 Horas De 12 A 20 Horas Desde Arena Telesucesos Transmisiones En Vivo Siempre Ecuavole Y Luego Deportes Para Recordar Todas Las Tardes Deportes En Telesucesos Sports Bajo La Dirección Del Arquitecto David López La Visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, escriba, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavole. La transmisión de Telesucesos se podrá sintonizar además a través de Claro TV Canal 43, TV Cable Canal 73 y en redes sociales Facebook Live Telesucesos Quito y YouTube Telesucesos HD. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de Ecuavole, comunícate con nosotros a los números de teléfono 20 21 224 o al 09 89 973 725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del ecuavole. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del ecuavole, que representa luego del fútbol el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país. Así que llegará a Estados Unidos, España e Italia creando a través del Ecuavole un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva convocando importantes competencias de ecuavole dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Simple y gratuito, llama a nuestros números de contacto 20 21 224 o al 09 89 973 725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del ecuavole, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el ecuavole. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación, manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia. Básquetbol, tenis de mesa, escriba, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. Consideramos que el ecuavole es una manifestación deportiva compartida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a dos kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Morero, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones. Arena Telesucesos, la cancha del ecuavole. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la Ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.